Se casa Nati Sosa Jovellano, Doña Margarita, felicidades, vamos a comer... José, me vas a dar mis cita. Y la cena de compromiso va a ser en el anexo 2. ¿Qué se va a comer, Sopa? Vamos a comer entraditas de carpaccio de salmón. Claro, pero va a ser en el anexo 2. Ah, en el anexo 2. Claro. ¿Dónde está la nájida de luna de miel? Islas Maldivas. Que el novio caiga en la sala de su amor popular. Queremos reconocerle. Tres burras por el novio de Natalia Sosa Jovellano. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! Y por si queda de duda, piri, pipi, 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 pipi. La abuela tiene su beneficencia, quiere que venga acá para conocerle bien. La abuela, dale la bendición para el novio de Nati. ¿Le da la bendición? No, pero tengo que conocerle primero porque si no... No basta vos. No voy a aceptar. Depende. Ah, te encanta la abuela. Depende. Depende, depende. Depende. Tiene que traer todo lo que tiene. Mayor que o menor que o menor. Vamos a aclarar, chicos. Yo no voy a dar ningún dato sobre este caso. ¿Para cuándo el bebé? Quiero decir, va a estar compañero. Nena o balón, que es primero. Maldito, ustedes me ponen un corazón. Yo no estoy enamorada. Yo estoy diciendo, solamente estoy amanecí muy contenta porque nada, conecté con una persona. Me pareció interesante. Ay, ay, ay. Hubo Piquito. Una simple fantasía. El famoso, ¿viste? ¿Viste famoso? No, pero famosos. No soy como vos. No es así. No es así. No es así. No es así. No, pero ese que te despedís. Él, buscamos novio para Nati, dio el resultado, ¿cierto? Encontramos un novio acorde. Si se esparce por ella. Jamás ni supo. Eso menos malo era. No, no. No, 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 no.